Venga, 5, 4, 3, 2, 1, y ahora, venga, 50, izquierda, 3, no cortar, 3, no cortar, 25, chican por derecha Chican por derecha, suave, venga, 50, derecha 3, salir con fe, no cortar Salir con fe, no cortar, derecha 3, eh 25, derecha 3, no cortar, no abrir, escupe, 50, venga, derecha 5, fe, 25, izquierda 3, menos no cortar, 100, izquierda 3, menos no cortar, aquí abajo 100, Fernando izquierda 4, menos escupe, Fernando izquierda 4, menos escupe, cogiendo derecha 4, más aguantar medio Izquierda 4, menos escupe, derecha 4, más aguantar medio, venga, 25, izquierda 4, más fe, izquierda 4, más, más fe Derecha 5, tope con fe, derecha 5, tope con fe, 25, y derecha 5, Fernando izquierda 5, tarde Derecha 5, ya está, Fernando izquierda 5, tarde, cogiendo derecha 3, más, más, salir con fe Derecha 3, más, más, salir con fe Venga, 100 Fernando, cruz izquierda, no cortar, no abrir Cruz izquierda, no cortar, no abrir, 25 25, venga, derecha 4, más, más, con fe, 100 Venga, Fernando en botes, derecha 3, más, más Fernando en botes, derecha 3, más, más Para izquierda 4, menos, aguantar larga Derecha 3, más, más Para izquierda 4, menos, aguantar larga Venga, para derecha 4, menos, cortar Cogiendo izquierda 4, menos Derecha 4, menos, cortar Cogiendo izquierda 4, menos Para derecha 2, no cortar 25 4, menos, esta derecha 2, no cortar Venga, 25, izquierda, 2 25, izquierda, 2 Venga, 25 Izquierdilla vista Izquierda 4 más más con fe, 100 Izquierdilla vista, tope, eh Venga 4 más más con fe 4 más más con fe, venga, 100 Fernando Botez de echa 3 menos aquí, eh Para la izquierda 4 más más con fe Botez de echa 3 menos, rápido Para la izquierda 4 más más con fe 4 más más con fe, 50 Izquierda 5 fe, 50 Derecha 5 fe 25 Izquierda 5 fe, 25 Y frenando Poco posible, sucia, ahí a fondo, eh Derecha 4 más más Para la izquierda 5 fe, venga Para la izquierda 5 fe, 100 Bien, venga, frenando izquierda 4 menos Salir con fe, Fernando izquierda 4 menos Salir con fe 50 4 más salir con fe, salir con fe 50 Izquierda 5 roto, 100 Izquierda 5 fe, roto, 100 Y cerrando mucho, ojo de derecha 3 estrecha Cogiendo izquierda 3 más más, salir con fe Derecha 3 estrecha Venga, tienes margen Izquierda 3 más más, salir con fe 25 Izquierdilla Para derecha 4 más más con fe 4 más más con fe Venga, derechilla, izquierdilla Izquierda 4 más más con fe Derechilla, izquierdilla Y adelante Derecha 4 más más con fe 50 4 más más con fe 50 Para frenando y derechilla Izquierda 2 menos estrecha Venga Menos estrecha Derecha 4 más más cortar Derecha 4 más más cortar Para izquierda 4 menos tarde Cierra final Cogiendo derecha 3 menos no cortar Derecha 3 menos no cortar Izquierdilla Cogiendo derecha 4 más más con fe Izquierdilla y seguido Derecha 4 más más con fe Aquí para izquierda 4 más más con fe Izquierda 4 más más con fe Para derecha 4 más más Derecha 4 más más Para izquierda 3 menos 25 Izquierda 3 menos 25 Para derecha 3 menos 25 Venga, derecha 3 menos Derecha 3 menos Cogiendo izquierda 3 menos no cortar Derecha 3 menos aquí Izquierda 3 menos, no cortar Izquierda 3 menos, no cortar Para derecha 4 más, más cortar Venga, derecha 4 más, más cortar Cogiendo izquierda 4 más, más escupe 4 más, más escupe, 25 Para derecha 4, para izquierda 5, fe, 25 Derecha 4 aquí, izquierda 5, fe, 25 Izquierda 5, fe, 25 Y Fernando derecha 3 más, más cortar Fernando derecha 3 más, más cortar Cogiendo izquierda 3, fe Cogiendo izquierda 3, fe, 25 Izquierda 3, fe, bien, venga, 25 Derecha 2, no cortar Derecha 2, no cortar Cogiendo izquierda 3 más más, seguir con fe Izquierda 3 más más, seguir con fe 3 más más, venga, 10 Izquierdilla Fernando, mucho ojo, derecha 2, no cortar Izquierdilla Fernando, ojo, derecha 2, no cortar 10 Izquierda 3 menos larga, se cierra final Izquierda 3 menos larga, se cierra final 25 Derecha 3 menos escupe Venga, izquierda final aquí, venga, 25 Izquierda 3 menos escupe Para izquierda 3 Escupe, venga, izquierda 3 Venga, 50 izquierda a cuatro menos, Fernando derecha a tres no cortar, izquierda a cuatro, Fernando derecha a tres no cortar, derecha a tres no cortar aquí, izquierda a tres menos salir con fe posible sucio, izquierda a tres menos salir con fe posible sucio, venga rasfondo medio, rasfondo medio para derecha a cuatro más más, venga derecha a cuatro más más, izquierda a cuatro más más, doble, izquierda a cuatro más más, doble, doble, Fernando izquierda a cuatro menos salir con fe, izquierda a cuatro menos salir con fe, cogiendo ojo derecha a cinco tarde se cierra en tres, se cierra en tres ojo, abajo, 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 se cierra en tres, venga. Venga, venga, bien, bien, bien. Izquierda a 4 menos. Si es izquierda a final, salir con fe. Salir con fe. 25, derecha a 4 menos. Muy tarde, larga a cortar. Venga, derecha a 4 menos. Muy tarde, larga a cortar. 25. Izquierda a 5, larga a medio. Venga, ahí. 25, izquierda a 5, larga a medio. 25. Y Fernando, izquierda a 4 menos. Venga, eh. Adelante, izquierda a 4 menos. 25. Derecha a 4 menos, salir con fe. Izquierda a 4 menos, eh. Ojo. Derecha a 4 menos, salir con fe. Cogiendo izquierda a 4 menos, salir con fe. Cogiendo a 4 menos, salir con fe. Venga, derecha a tope. Bien. Venga. Bien. 3 menos. Vale, vale, vale. 3 menos. Bien. Hostia, lo de abajo hay que mejorar, eh.